Videoblog número 82. Planes tácticos de prospección en LinkedIn y más. Acompáñame. ¡Suscríbete al canal! 2022, viernes 4 de noviembre. Bueno, hoy terminamos de hacer los viernes. Les cuento las experiencias, expectativas, aprendizajes que yo como CEO dentro de Cateman.com y el nuevo centro de formación que se viene, Desarrolla Pro en ya mismo. De hecho, está pensado hacer un lanzamiento, un mega lanzamiento en el 2023, pero van a haber sorpresas para este mes. Así que estar pendientes. Bueno, entonces, y antes de entrar en materia, ya saben, si quieres conocer la metodología, nuestra metodología pre prospectos recurrentes y escalables en LinkedIn, entra a Cateman.com slash masterclass y podrás revisar en 25 minutos. Cuál es esa metodología simple, sencilla, sin publicidad que tú puedes utilizar para atraer a potenciales clientes a través de LinkedIn. Así que, bueno, esta semana intensa, intensísima. Recordar que, bueno, acá jueves y viernes estamos de feriado, pero nosotros estamos trabajando la vida posible. Y aquí les he de comentar algo muy personal. Yo con mis hijos, bueno, cuando ya están de vacaciones, ellos se relajan, no se van a clases y se quedan acá. Y cuando no salimos, pues quieren pasar con nosotros en familia como es normal. Así que yo madrugo a estudiar, a trabajar para que cuando ellos ya se levantan muy tranquilamente, pasado de las ocho de la mañana, yo ya he avanzado al menos unas tres horas de trabajo. Y en estos días de feriado me viene muy, muy bien. Así que, bueno, aparte de uno de los de los que les digo de los días a días míos, no? Y bueno, en esta semana les quería compartir que estamos trabajando, articulando los planes tácticos. Vamos a armar un kit de planes tácticos de prospección en el cual pues te ayudamos y te contamos en base a centenares de campañas de prospección que trabajamos de manera automatizada. Nosotros pues te contamos de esos planes tácticos que sí o sí debes tener en cuenta para aplicarlos, no? Y la primera sería, pues les voy a dar algunos tips que estamos recopilando y que obviamente en estos, en este kit de planes tácticos van a estar en detalle y que a futuro van a poderlos conseguir también dentro de nuestro centro de formación. Así que una, los diferentes mecanismos que tenemos para reconectar con nuestra red de contactos. Si ya tienes una red de contactos dentro de algunos embajadores de marca, nos comentaban que yo ya tengo 12 mil, 21 mil. Bueno, y esa gran base de datos, red de contactos que estás haciendo, no? Entonces algunos mecanismos para reconectar con esa base de datos, como por ejemplo, hacer un correcto seguimiento a los leads, no es cierto? Calificados ya para la venta, incluso cómo hacer un seguimiento a aquellos leads dentro de hablando de lo anterior leads calificados para la venta de lo que se conoce como SQL o sales quality leads. Están más en caliente, no? Qué es lo que puedes tú hacer para que pues lleguen y te compren, vayan a una página de venta o hagan cualquier CTA que tú necesites. E incluso también un correcto seguimiento a los leads que están todavía, que están disponibles, que ya los has calificado y que pues necesitan seguir conociéndote más o que tú puedas seguirles ofertando más valor. Pues cómo se podría trabajar, no? Cómo nos ayuda? Y es que ayer vimos algo importante, los diferentes, la lista completa, no? De la segmentación, más bien dicho, de las industrias o de los sectores que LinkedIn categoriza, que es una lista grande, que había habíamos visto también cuáles son los grupos más activos, cuáles no son los muy populares, pero que igual cualquier tipo de segmentación o cualquier tipo de nicho, más bien dicho de sector te ayuda para esa segmentación. Sin valga la aclaración y que este tipo de segmentaciones por sector, como ya habíamos visto o industria por país, por función. Esto es muy importante función. Qué función desempeña ese prospecto dentro de la empresa? Y esto lo puedes categorizar en LinkedIn, no es cierto? Ya sea porque está en el área de ventas, porque está en el área comercial, está en el área de marketing, no es cierto? O está en la parte directiva o en qué sector está. Esto también nos ayuda a clasificar mejor a los prospectos. Y pues también aquellos a aquellas campañas que tú puedes trabajar por empresa, no? Que son muy AMB, es decir, muy pensado, un marketing pensado en tipo de cuentas y estos en ambientes B2B. En fin, todo esto y más. Estamos recopilando estos planes tácticos que pronto estarán a disposición de aquellos que quieran pues adentrarse a mejorar esas campañas de prospección automatizadas que nosotros enseñamos también dentro de nuestra, dentro de Catamán y luego dentro del nuevo centro de formación. Y bueno, dentro de eso estamos creando ya la Academia Desarrolla Pro. Estamos definiendo cuáles van a ser las herramientas que necesitamos, con cuáles vamos a trabajar para trabajar el tema de automatización propio dentro de la escuela. En este caso de la academia y cuáles van a ser los mejores, las mejores prácticas de las políticas, los primeros cursos, los mismos, los primeros productos, los futuros productos. En fin, una serie de cuestiones, incluso cómo dar a conocer más esta academia para que llegue a más profesionales. En fin, todo esto es lo que estamos ya trabajando en este en este mes. Y bueno, esto por un lado. Por otro lado, también tenemos reuniones con prospectos. Pues esto me encanta cuando tú vas a tu calendario y has visto que están agendadas reuniones de que los propios prospectos y en caliente, luego de haber pasado por el embudo dentro de LinkedIn, se acercan a o agendan ellos mismos una reunión estratégica por LinkedIn. Así que tú ya debes tener dentro de tu calendario tan bloqueado un espacio dentro de LinkedIn, dentro de tu agenda, perdón, que puede ser X días, en la mañana, en la tarde, X horas, ¿sí? Y esto pues automáticamente se habilita para que las personas que quieran tener esa reunión estratégica lo hagan en esos espacios de tiempo, ¿no? Esto por un lado. Y por otro, siempre estamos en constante monitoreo de las campañas de prospección, de automatización, que esto es súper importante mantenerlo de manera constante. Sí o sí, ya saben que nuestro enfoque es un sistema que te consigue potenciales clientes de manera constante todos los meses, todos los días, ¿no? Entonces, esto hay que saberlo monitorear. Bien, vale apoyarnos de la automatización, pero al final debe haber un equipo humano o una persona encargada de gestionar de manera efectiva ya aquellas personas que muestran interés y que necesitan ya un trato personalizado. Es que de eso se trata, ¿no? Sin más, les dejo, este estamos, de hecho, y les voy a compartir qué vamos a hacer con mi familia. Vamos a hacer pan y vamos a hacer las guaguas de pan típicas y conocidas de acá con colada morada que me encanta. Así que espero también que ustedes puedan rematar la semana con todos los éxitos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Y ya saben, si este contenido fue de interés, por favor, compartir ese profesional, ese amigo que le puede servir y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast en el que nos estén escuchando. Si es Spotify, Google Podcasts, iVoox, si están en YouTube, suscribirse. Y pues nada, si quieren conversar conmigo, ya saben, por LinkedIn, que es la principal plataforma, también estamos activándonos en Instagram. Y nada, cualquier cosa, dejarnos los mensajitos por ahí. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.